Música 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 Una cosa muy grande, es que es una canción muy grande Música Aquí está la niñita que me faltó ¿Crees que te encontré hijos, varones? ya me faltó una niñita pero hoy día hemos tenido una emoción tremenda a mi me emociona el trabajo de ustedes ese, no sé es como la legalización de una artista que está con ustedes de 33 años y perfectamente puede ser de mis hijas mis nietas, no sé a felicitarla por el trabajo hoy día no hemos podido ver las imágenes que teníamos que son extraordinarias pero en el programa de televisión en todo el país las van a ver un aplauso grande y muchas gracias muchas gracias amigo a ver si hay un poco